Ok, ahora vamos a continuar con el tema de Thevenin y Norton, pero vamos a ver lo que se llama el caso 2, o así lo conocen a veces, que es cuando tenemos exclusivamente, solamente, fuentes dependientes. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es excitar, poner en las terminales, ya sea una fuente de un volt o una fuente de un amper o un miliamper, dependiendo de las resistencias que estén en el circuito. Entonces, en este ejemplo, el ejemplo 1, vemos nuestras terminales AB, quieren que encontremos el equivalente de Thevenin entre esas terminales, y lo que vamos a hacer es, vamos a conectar una fuente de un volt y vamos a ver qué procede. Ok, para resolver este circuito, vamos a utilizar análisis de nodos. ¿Por qué análisis de nodos? Pues porque es el análisis más sencillo, entre comillas, yo creo que sí, para resolverlo. Bueno, se dan cuenta, tenemos efectivamente tres nodos, uno de ellos está resuelto, el nodo 3 está resuelto, el nodo 2 tiene una fuente de voltaje dependiente, entonces está medio resuelto y el 1 sería el único que está realmente por resolverse, ¿no? Entonces escribimos nuestras ecuaciones, ecuación 1 es V1, corriente para abajo, ¿verdad? V1 entre 1, entre 1K, ¿verdad? Más V1 menos V2 sobre 2K, corriente para la derecha, más, también vamos a poner corriente para la derecha, V1 menos V3 entre 1K. Todas las corrientes del nodo 1 salen y esto me da igual a cero. Para el nodo 2 es automático, V2 es igual a 2VX. Aprovechamos para identificar que VX en esa polaridad es menos un K, 2V3 menos 2V1. ¿Ok? ¿Dónde saqué el 2? ¿Alguien tiene idea? Yo no. Entonces, a ver, espérense. Ah, sí, el 2 es de la... Perdón, sí, sí, ya, ya sé de dónde viene. De aquí, aquí viene el 2, ya. Perdón. Y el VX es, pues VX, ¿verdad? Y es, la terminal positiva está aquí, la negativa está acá. Entonces, por eso es que es 3 menos 1. VX es eso, 2 por VX será 2V3 menos 2V1. Ok. Esta es realmente la ecuación 2 ya simplificada. Para la 3, V3 no hago nada porque V3 es un volt. Perfecto. Entonces, tengo, realmente tengo... Bueno, tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, pero creo que podemos hacer este... Podemos escribirlo de una forma un poco más sencilla, ¿no? Entonces, vamos a sustituir en la ecuación 1. A ver, vamos a hacerla de un renglón, ¿no? Lo que yo le llamo aplanar. Multiplicamos todo por 2K, nos queda 2V1 más V1 menos V2 más 2V1 menos 2V3 igual a 0. Vamos a sustituir... ¿Qué sustituimos? A ver, en esta, en la 2 vamos a meter este valor aquí, ¿no? Como ven, V2 es igual a 2 menos 2V1, ¿les parece? Y si quieren, sustituimos... Ya está despejada V2, ¿no? Entonces, vamos a ponerla aquí, miren. 2V1. Perdón. Vamos a juntar todas las V1. V1, V1, V1. 5V1 menos 2 menos 2V1. V1, que es la única V2 que hay, ¿ya vieron? V2 menos 2 por V3, que es 1 igual a 0. Entonces, me quedan 7V1 es igual a 4. V1 es 4 séptimos. ¿Ok? Bueno, ¿y de qué me sirve encontrar V1? Nos pregunta... Nos vamos a preguntar. Ah, lo que yo quiero, y eso es muy importante, yo quiero encontrar, voy a ponerlo en azul, mi objetivo es encontrar esta corriente I0 que fluye por la fuente de voltaje que yo estoy utilizando para excitar el circuito. ¿Ok? Para eso, por eso, necesito encontrar las corrientes que la componen. Es decir, necesito encontrar esta que está aquí. Necesito encontrar esta que baja por acá. Necesito encontrar esta que va para allá. Bueno, ¿están de acuerdo? Bien. Realmente, el resultado de V1 no es mes muy útil, entre comillas. Aunque sí lo es, porque yo con V1 puedo encontrar V2. Aquí está la ecuación. V2 es 2 menos 2 por 4 séptimos. O se hace 2 menos 8 séptimos. O se hace 14 menos 8 séptimos. O se hace 6 séptimos. Ese es V2, también conocido como VX. Dice, por ejemplo, que no haya yo cometido algún Francisco. 2, 8 séptimos, 2, 14, sí, ¿no? 6 séptimos. Ajá, VX. Déjenme ver si estoy diciendo lo correcto. Bueno, no sé si sea igual a VX, pero mejor no me lo tengo como V2, porque no estoy muy seguro. Espérense. V2 es 6 séptimos. Ahí lo dejo mejor. Y V3, pues ya sé cuánto vale. V3 estaba resuelto desde aquí. Entonces, encontremos la corriente. Fíjense cómo la voy a apuntar, ¿eh? La corriente I3, 1, para indicar que va de I3 a I1 por el camino más corto. Esa corriente va a ser V3 menos V1 entre 1K. V3 es 1 volt, menos V1, que es 4 séptimos. Son 3 séptimos entre 1K, ¿no? De miliamperes. Perfecto. La corriente que fluye por la de 2K, esta, pues es V3 entre 1K, o sea, C, 1 volt entre 1K, 1 miliamperes. Y esta otra, la vamos a llamar I de 1K, va a ser, o también se puede llamar I3, 2, va a ser V3 menos V2 sobre 1K. O sea, se hace V3, 1 menos 6 séptimos entre 1K, es 1 séptimo de miliamperes. I0 es la suma de todas esas, ¿no? Por ley de corriente de Kirchhoff. Sería I3, 1 más I2K más I3, 2. O sea, C, 6 séptimos. Pobrecito. O sea, esta más esta más esta. 3 séptimos más 1 más 1 séptimo. O sea, sería 11 séptimos de miliamperes. Eso es I0. Quiero ver si estoy en lo correcto, ¿eh? Porque luego como que se me va. 3 séptimos I de 2K, pues aquí como que se le fue al profe algo, ¿no? Porque B3 entre 2, entre 2, debería ser un medio, ¿no creen? Entonces aquí es un medio. Está mal. Aprovechando, vamos a checar esta última. I32. Es B3 menos B2 entre un K. Eso sí está bien, un séptimo. Sí. Entonces vamos a volver a hacer esa operación. Disculpen. El mínimo es 14. Déjenlo hago bonito. Yo ven todo porque reglo a ser mental. 6 más 7 más 2. Me da 15 entre 14 miliamperes. ¿Ok? Lo que tengo yo que encontrar ahora es la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin se encuentra con el voltaje que ocupé, que fue un volt, entre la corriente que encontré. O sea, se hace 14 sobre 15 ohms. Bueno, kilo ohms, ¿no? Porque esto estaba en miliamperes, miren. El equivalente de Thevenin consiste en una resistencia, solamente una resistencia, sus terminales AB. Y esto vale RTH. O sea, se hace 14 entre 15. Esta es la respuesta del equivalente de Thevenin, del circuito original, con exclusivamente fuentes dependientes. No tiene fuentes. Entonces, todo ese circuito se puede reemplazar por una sola resistencia. ¿Ok? Y así se hace. Hagamos otro ejemplo. Ahora, ese de ahí. Para variar, pues hay que excitar con alguna, algo, ¿no? Ahora vamos a hacer la excitación. Bueno, espérense. Vamos a conectarle. Ojo. Una fuente de corriente. Va a ser de un miliamperes. Yo supongo que es un miliamperes porque esto es CAS. Entonces, para compensar, vamos a hacer que la corriente sea de milis. Si las resistencias fuesen en ohms sin prefijo, excitaríamos con amperes, no miliamperes. Es como la regla, así de dedo, ¿no? Pero tampoco es que sea así siempre. Acuérdense que aquí son tips, no reglas, reglas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Este voltaje de aquí. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a encontrarlo. A ver cómo nos va. YX. Es esa de ahí, ¿verdad? Es esta la que está en un K. Aquí está YX. Pues honestamente yo no le veo mucho potencial a resolverlo de algún método muy sencillo. Más que... ¿Qué podríamos hacer? A ver... Pues no. Pues nodos otra vez, ¿no? O mayas, si quieren. Pues a ver, hagamos nodos. Nada más para practicar un poco. Tenemos este... Está bien feo nodos, ¿no? O si está re feroz, no. Vamos a usar mayas. A ver. Maya y uno. De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacerlo al revés. Y uno, Y dos. Y tres. Entonces, para la malla uno. Sería un K. por Y uno menos Y dos más dos K Y uno más dos mil YX igual a cero. Donde YX es exactamente igual a Y dos. Ecuación dos. Un K. Y dos menos Y uno. Estoy empezando de aquí, ¿eh? Más dos K Y dos menos Y tres. Pero esto es Y tres. Un miliamper. Más tres K Y dos. Igual a cero. Y como acabo de decir, Y tres es igual a un miliamper. Sí, como que está mejor así, ¿no? Hay que hacerlo por nodos. Bueno, yo creo. Entonces, vamos a desarrollar la ecuación uno. A ver, me queda un... ¿Cuántos Y unos hay? Voy a ver. Me quedan... Yo veo tres K Y unos. Luego, Y dos. Veo... Esta, porque es Y dos. Y esta. Entonces, veo... Más tres K Y dos. Y ya no. Espero que esté bien yo ahí, porque si no, pues ya... ¿Qué lo vamos a hacer? Ah, no es cierto. Está mal decir que están mal los numeritos. Miren, 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 miren. Porque este es negativo. Entonces, menos uno. Más dos. Entonces, más un K y uno. Y dos, perdón. Ok, está bien. La segunda ecuación. Hay menos un K y uno, que es este. Y dos, hay un montón. Hay una, dos, tres. Literal. Seis. Y hay un término constante, que es dos. ¿Lo vieron? Y ahora, hay que resolver este sistema de ecuaciones. Yo sugiero, este de acá, multiplicarlo por tres. Entonces, me quedaría tres K y uno, más un K y dos, es igual a cero. Y este me quedaría menos tres K y uno, más dieciocho. K y dos, es igual a seis. Lo sumo y me queda diecinueve K y dos, es igual a seis. Y dos, es igual a seis, entre diecinueve miliamperes. ¿Estará bien? ¿Estará mal? No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ver. Este, sí es cierto. En teoría, con eso bastaría, ¿eh? Porque el voltaje más menos, que está ahí, que es B0 también, en esa polaridad, obsérvenlo muy bien, ¿eh? Es dos K por I3 menos I2. Dos K por uno menos dieciséis, perdón, seis entre diecinueve. Y eso, a ver si es cierto que da, ¿eh? No me creen que estoy muy confiado, ¿eh? Pero, a ver. Uno menos seis entre diecinueve. Por dos. Ah, pues no, no me dio. Este. ¿Por qué no me dio? A ver. ¿Ya ven? Eso me pasa por hacerlo. A ver, dos mil y X. Dos K, tres K, un K. Dos K. Ajá. ¿Por qué B0, Tad? Diez séptimos, ¿no es cierto? Bueno, no, sí es cierto, ¿no? Supuestamente. A ver, vamos a checar. Un K y uno. Vamos a cambiar de color. Aquí está el un K y uno. Tres K y uno. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Luego, el I2 está subrayado con negro. Tengo menos mil más dos mil, pues es mil I2. Está bien. Perfecto. Luego, el I2, el I1, está subrayado con... El único I2, no es cierto, el único I1, es este. Y es negativo. Y los demás están subrayados con negro. I2 es mil más dos mil más tres mil. Son seis mil K y dos. Y luego, me quedarían aquí, miren. Menos dos, pasa como dos positivo. Multiplico por tres y me queda menos tres, más dieciocho, más seis. Entonces, sumo y me quedan diecinueve, me quedan seis. Y dos es seis entre diecinueve. Normalmente hay algo, pues, algo me está fallando, pero no sé muy bien qué es. Y dos es seis entre diecinueve. Y tres menos I2 por dos K. A ver, uno entre... Menos entre diecinueve por dos. Veintiséis diecinueve. Si eso es B0, pero B0 no me da eso. ¿Por qué no me da? Ah, ya sé por qué no me da. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Porque IX no es I2. IX es la corriente que fluye por aquí. Por lo tanto, esto está mal. IX es igual a I2 menos I1. Muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal. Súper mal. Entonces, esta ecuación, la primera... La segunda está bien, pero la primera está mal. ¿Ven? El error. Entonces, sería... Oh, espérate. Sería un K y uno bien menos un K y dos más dos K y uno más dos K y X es I2 menos dos K y uno igual a cero. ¿Sale? Vamos a quitarle lo de multiplicar por tres, porque todavía no lo vamos a usar. Y esta ecuación la vamos a poner aquí, simplificada. Las I1, la I1 se va a esta con esta. Y me queda IK y uno positiva. Y las I2, me queda IK y dos positiva. Y me queda así cero. ¿Ya vieron? Entonces, a ver si ahora sí es cierto. Se cancela. Y me queda, ahora sí, I2, siete es igual a dos. I2 es igual a dos séptimos. Creo que ahora sí va a estar. A ver, ya vieron, qué error tan horrible. Dos séptimos. Esto sería... Sería... Dos por cinco séptimos. Diez séptimos de volt. Eso sí es V0. Entonces, la resistencia de Thevenin por ley de Ohm sería el voltaje que acabo de encontrar, V0, entre el un miliamper. Diez séptimos sobre un mili es diez séptimos de kilo Ohm. Y esta es la resistencia de Thevenin, quedando el circuito sin fuente de voltaje, ¿se acuerdan? Una resistencia de terminales AB, diez séptimos de kilo Ohm. Y esto que ven ustedes aquí es el equivalente de Thevenin. Ok, otra vez sin fuente. Oh, mira, ahí estaba. Ya ven como también, como pasa en el solver y pasa también aquí, que se nos va a quitar a veces la... Restar las corrientes cuando están compartidas en dos mallas. Este, que es el último problema de este tipo, con fuentes dependientes exclusivamente, vamos a hacerlo pues del mismo modo. Le conectamos nuestra fuente de corriente de un miliamper, ¿verdad? Podemos hacerlo por nodos o por mallas. Aquí realmente da lo mismo, porque si hacemos mallas, tenemos pues una malla resuelta y la otra no. Si lo hacemos por nodos, tenemos un nodo semiresuelto y uno no. Para practicar, pues hagámoslo por nodos, ¿no? Bueno, veamos. Bueno, ¿saben qué? No. No, sí. No, sí está bien. Andan pues. Iba a decir que si éramos transformación de fuentes, pero... Perdemos ix. Entonces mejor no. A ver, vamos a intentarlo. No perdemos nada. Vamos a ver. Miren. Vamos a transformar esta fuente por una fuente de corriente. La E de Ohm. ¿Ok? B igual... Digo, este... I es igual a B entre R. Entonces este sería el voltaje, que es este, entre esto, ¿no? 2000 entre 2000, pues es 1. Entonces esta sería Ix, ¿sale? Esta resistencia quedaría en paralelo. 2 en paralelo con 4, para los que no se acuerden, como yo, lo hacemos y nos queda 4 tercios. ¿Sale? ¿Sale? Seguimos teniendo... Aquí... Nuestra fuente... Y nuestra Ix, acuérdense. Queremos encontrar este voltaje B0, para poder encontrar la resistencia de Tebeni. ¿Ok? No se les olvide. Entonces, esto va a ser, pues, muy fácil, yo creo, porque para encontrar el voltaje B0, yo soy de la opinión, vamos a ver si estoy diciendo algo sensato, que el voltaje en la resistencia de 4 tercios es, por ley de Ohm, esto es un miliamper, ¿no? Pues debe ser corriente por voltaje. ¿Cuál es la corriente? Yx, vamos a ver si sale, ¿eh? Yx, más un miliamper. Bueno, espérense, miren, espérense. Para que no se preste a confusión, ¿por qué no hacemos aquí el análisis de nodos y nos quitamos de broncas? Corrientes que entran y corrientes que salen. Entra yx. Entra un miliamper. Sale B entre 4 tercios. ¿Cómo ven? ¿Les parece? ¿Quién es? El único problema es, ¿quién es yx? ¿Cómo podemos determinar quién es yx? Yo soy de la opinión de decir que yx... Ay, pues es obvio, ¿no? Ay, Dios mío. Yx, pues es un miliamper, ¿no? Yx es igual a un miliamper, pues aquí está dicho. Son las cosas que a veces nos quedamos. Bueno, ¿y quién es yx? Pues es obvio, es la corriente de un miliamper. Entonces, pues ya estuvo... Era tan obvio que no me he dado cuenta, perdón. Entonces, tengo que 2 miliamperes es B entre 4 tercios. Y B es B0, ¿eh? Ven, B es B0. Por lo tanto, B es igual a 2 por 3 cuartos. Fíjense que los 4 tercios son de casa, ¿eh? Entonces, esto es 3 medios de volt. A ver, ejemplo, si lo hice bien. Discúlpeme, 6 octavos, ¿no? A ver, espérense. La red del sándwich está bien aplicada. 6... Sí, perdón, 6 octavos. Sí, ¿no? Este... Tum, 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 tum. B entre 4 tercios es corriente. Ajá. 6... Cuartos. B es 6 cuartos, ¿no? Y la resistencia de T, Benin. Entonces, debe ser 6 octavos, ¿no? Porque aquí dice 8 tercios. A ver, espérense. Vamos a ver. Y X más 1 miliamperes es B entre 4 tercios. Déjenme ver si cubrir bien los resultados, porque ya me dio... No me convenció. B entre R es Y, X. Ajá. Paralelo de 2 con 4, si es 4 tercios. Sí. B entre 4 tercios. 1 más 1 son 2. Ah. No, por eso no importa. Sería un signo menos, nada más. Y X más YX. Esta sale, ¿no? Y esto es positivo. Porque sal en 3 igual a sale. Ajá. 6 cuartos. Ah, ya sé qué pasó. Espérense. Espérense. Esto es 6 cuartos. Perdón, así. ¿Por qué no me da? A ver. Vamos a hacerlo por nodos. Vamos para ver si es cierto. B1, B2. B1 es automáticamente 2000 y X. Y X es 1 miliamperes. Se hace 2 volts. La ecuación para B2 es, si suponemos que esta corriente sale y esta baja, entonces, corrientes que entran, entra YX, entra 1 miliamperes, es igual a B2 menos B1 sobre 2K, más B2 sobre 4K. ¿De acuerdo? Multiplico por 4K y me da 4 es igual a 2B2 menos 4 más B2. Aquí me quedan que 3B2 es igual a 8 y B2 son 8 tercios. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que me debe dar? Mi pregunta es ¿por qué no me da lo mismo aquí? En este. Esto está bien. Y de aquí ya saco rápidamente que la resistencia de Thevenin es voltaje 8 tercios de K sobre 1 miliamperes 8 tercios 8 tercios de volt sobre 1 miliamperes son 8 tercios de kiloohm y esa es la respuesta por nodos. Pero ya me piqué y quiero saber por qué se hace o por qué aquí no nos salió. A ver. YX hago la transformación 2K 4K 4K 1 miliamperes y X y X 2K 4K sería 2.000 y X entre 2 o sea si es y X flecha para arriba estas al combinarse me da 4 tercios de K que es lo que tengo aquí y X no se ha perdido como referencia el voltaje tampoco hago un análisis de nodos y dice que YX que es esta más 1 miliamperes entran es igual a sale por ley del sándwich pero YX es 1 miliamperes entonces son 2 miliamperes es igual a 3 4 y su profesor ¿y quién sabe qué hizo? pero ya está ¿no? B es igual a 8 tercios de volt y por lo tanto R de Tebenin es igual a 8 tercios de kilo ohm bueno no supe que hice mal ha de haber sido algo con la famosa ley del sándwich no tengo ni idea que hice mal a ver si ustedes la encuentran porque hace rato no me dio y ahora sí ¿qué hice? ah ya sé ya sé que hice este se pasa multiplicando completo ya ok cuando tenía yo 2 miliamperes es igual a B entre 4 tercios así B de voltaje de la incógnita B B0 digamos B0 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 esto se despeja que mal eh profesor de regreso a la primaria ahí estaba así es como se despejaba a ser todo estaba despejando mal bueno problema de despeje profesor necesito unas clases de despejes y ya hasta ahí llegamos después sigue el caso 2 que es un caso divertido entonces aquí va la segunda parte o la segunda el segundo caso de Thevenin como verán es muy entretenido yipi ahorita le seguimos gracias